El reino de los derechos de grado para que asistan a la Asamblea de Portulores Especiales que se celebrará el día 7 de diciembre de 2017, a partir de las 10 horas del lugar que nos va a la Casa Gitar. Lugar acostumbrado para celebrar asambleas con domicilio conocido, la que se sujetará el siguiente orden del día 1. Lista de asistencia 2. Verificación del foro legal 3. Declaración de la Constitución Legal de la Asamblea 4. Elección del Presidente, Secretario y Escultadores de la Asamblea 5. Lectura y en su caso aprobación del orden del día 6. Presentación del representante de la Procuraduría Agraria y del Pedatario Público Asistente 7. Someter a consideración de la Asamblea la solicitud de un grupo de personas para que se la reconozca como abecindados del propio sistema agrario de Canacín 8. Cambio de destino dando a superficie de tierras de uso comunes escolares conforme a los planos que resulten de la medición que se realicen con preparatomas técnicos en la Registro Guerra Nacional la misma federación exágnita 9. Asignación de los golares existentes 8. Consideración de la Asamblea la solicitud de un grupo de personas para que se la reconozca como posicional 12. Asignación de parcelas 13. Adopción de dominio pleno 14. Clausura de la Asamblea por ser primera convocatoria de convocatoria de los artículos 26 y 27 de la Ley Agraria la Asamblea se celebrará validamente con la asistencia de cuando menos las tres cuartas partes el 75% del total de los legislatarios con derechos sagrados vigentes asimismo los acuerdos serán tomados por las dos terteras partes del total de los legislatarios 3. Cientad milChicos pero en la plena del Evangelio no hay cumplido con no hay firmas señores, nadie les ha pedido una firma, nadie les ha pedido nada yo voy a pasar lista, que ya les he presentado, que no, no pasa nada el primer punto es el orden, el segundo punto y el tercero no se llevan a cabo la asamblea, señores nada, 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 nada ahorita me vuelve a la chica ellos, tienen los mapados, dicen que ya están haciendo el exterior una de las casas y de un poco a molero también ya hay un poco que me dice que me nota a tu encargo de Dios bueno, se vuelve, diga, si te hicieras, no vuelvo, no te vayas para que los chicos no te vayas para que les quede una historia para ellos ya hay otra casa, lleven las cuerdas a esta casa de los papeles de la puta lleven a que se nos botaron un pendejo pequeño ahora los de ellos, los otros son pequeños no están botando los otros pero si llego a la casa de mi genero como los perunes como las batizas las batizas y se続icen todos para que los de ellos son pequeños ser cómodos que lleguen hasta la casa de ellos y hacen una sanc жен para que la nuestra, es De Aguimilismo para que la nuestra ¡Nadie no ha pedido firma, nadie ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma, nadie ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma, nadie ha pedido firma, nadie ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma, nadie ha pedido firma, nadie ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma, nadie ha pedido firma, nadie ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma, nadie ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma, nadie ha pedido firma! ¡Nadie no 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 ha pedido firma, nadie ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma! ¡Has y lo veis! ¡Nadie no ha pedido firma! ¡Nadie no ha pedido firma firma firma! ¡Señores que se pergunten sí se pergunten! ¡Ah! Porque desde que se pasen dos personas a firmar la siquiera listas de asistencia con regaña la primera regla de regaña se dice la segunda convocatoria con los taxistas y ya nos ajustaron por que esta 2 años para hacer una convocatoria con 36 personas no salgas tengo el documento tengo el documento tengo explorenda todas estas mal pegadas si 2 del mismo año que va a organizar la empresa la autoridad se lo colombina el bar el tribunal se lo cae así tiene que ser así tiene que ser no hay lista de asistencia es aprobación lista de asistencia es sólo presente no hay que ser no hay que ser no hay que ser no hay que ser así que cero a la flea señores cero a la flea 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 en su parte de la compañía nos ascian para hacer los pagados en una mesa de adoro incluso nos agrupamos nosotros en la flea dentro de la flea la flea la flea la flea la flea es entonces tenemos la posición ahí no nos mandó señores señores tienen pregunta no lo que es de la flea con él mucho la flea y no lo que es de los mochichos. Así que señor, ¡Abrimos los eguitatarios! ¡Abrimos los eguitos! 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 que está calificado, todos. Una buena, si no estamos, vamos a cuidar de esto. Así como pago. Bueno, señores, en vista de que el quórum o el número de giratales acá es de 953 de giratales. Creo que no vamos a dinar el quórum con esto. No, no, no. No, 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 no. No es victoria. No, no. No, 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 no. ¡Fue! 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 Esta pandemia no es valida. No vamos a ver, señora. de acá por la parte del Coro no se vea el 17 que venga el 17 que venga el 17 que venga el 17 para que vean 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 los planos para que vean todo lo que hay que vean los planos ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera!